Fue muy hermoso descubrir El amor por primera vez sentí agitar mi corazón Con solo verte no sé por qué Me enamoré muy de repente y no sabía si era ilusión Solo sentía mi sangre ardiente, mi corazón haciendo erupción Desde ahí yo te di lo mejor de mí Mi vida entera fue para ti, fuiste la causa de mi vivir Amor de estudiantes, amor juvenil Amor imposible porque al descubrir se me alejaron de ti Fueron nuestros padres quienes decidieron Cambian nuestras vidas y nos separaron sin lograr sufrir Porque al cumplir la mayoría nos buscamos hasta encontrarnos Para casarnos aunque ellos digan Que nunca he dicho estudiantes Música Me enamoré muy de repente y no sabía si era ilusión Solo sentía mi sangre ardiente, mi corazón haciendo erupción Desde ahí yo te di lo mejor de mí Mi vida entera fue para ti, fuiste la causa de mi vivir Amor de estudiantes, amor juvenil Amor imposible porque al descubrir se me alejaron de ti Fueron nuestros padres quienes decidieron Cambian nuestras vidas y nos separaron sin lograr sufrir Porque al cumplir la mayoría nos buscamos hasta encontrarnos Para alcanzarnos aunque ellos digan Que fue un capricho estudiante Música 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 Música